Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias para los epidemiólogos de Nicaragua y malas noticias para el marchista solitario. Comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina. Siempre será 19. Parece que tendrá que seguir marchando solo. El foco infeccioso de la celebración del 19 de julio ha sido cancelado sin mucha ceremonia. Todas las actividades de este mes son en gran medida virtuales para que podamos incorporarnos muchos, muchas, a celebrar juntos como se puede celebrar ahora. Eso no le resta entusiasmo a nuestros corazones, todo lo contrario. Hacemos lo que tenemos que hacer y como lo podemos hacer en esta circunstancia y vamos adelante. En Nicaragua siempre será 19 de julio, excepto cuando no lo sea. Con este mensaje cifrado, la compañera Rosario anunció que no habrá concentración en la plaza, aunque casi nadie la entiende. Por eso tendrá que ser traducido en memorándums para las instituciones públicas y mensajitos de WhatsApp para la militancia en general. Yo me alegro porque decenas de miles de empleados públicos no se verán forzados a ir acarreados a un acto partidario, donde podrían contagiarse del virus más letal que ha visto nuestra generación. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19 en Nicaragua, ya tenemos 7,893 casos acumulados y 2,225 muertes sospechosas de estar relacionadas con COVID-19. Los números de Almirsa no se los digo porque, para chistes malos, suficientes los míos. Tampoco le deseo el COVID-19 a la gente que contra todo sentido común y decencia humana más básica insiste en que votaría por el orteguismo. Sí, ese sistema perverso que cegó la vida de más de 300 ciudadanos, envió a más de 100 mil al exilio, destrozó la economía y alimentó una polarización que tomará varias generaciones a extinguir. Es un crimen que el comandante y la compañera no asumieran antes la necesidad de evitar aglomeraciones para prevenir el paso de la pandemia. ¿Recuerdan la marcha del amor en tiempos del COVID? Yo también. Nunca sabremos cuántos participantes de estas actividades forzadas o voluntarias que el régimen promovió en esas semanas cruciales terminarán sufriendo los efectos del COVID-19. Pero claro, tampoco sabremos cuánta gente morirá por la pandemia porque el sistema está diseñado para ocultar la realidad. Y lo más trágico de todo esto es que si un país estaba bien posicionado para detener al virus en seco, ese país era Nicaragua. Con los 4 mil millones de dólares de cooperación venezolana que Daniel Ortega y Rosario Murillo desviaron a sus arcas personales, podrían haberle dado a cada nicaragüense un estipendio que le permitiera mantenerse encerrado en su casa por tres meses y dejar pasar la pandemia. También podrían haber congelado las rentas, las hipotecas y la recaudación fiscal. Básicamente, poner a el país y su economía en pausa para salvar vidas. Pero salvar vidas no es lo de ellos. ¿Se acuerdan cómo le cerraron los hospitales a los niños que ellos mismos masacraron en el 2018? Yo sí me acuerdo. Siguiendo sus instintos naturales, a pesar de que ya se sabía lo que la pandemia había hecho en Asia, Europa y Norteamérica, promovieron el contagio. Y ahora que se dan cuenta que pueden controlar a sus secuaces, pero no pueden controlar al virus, están recetando actividades virtuales a diestra y siniestra. Tenemos también distintas reuniones virtuales. Todo es virtual ahora y es también muy eficiente. Nos permite alcanzar más y más intercambios, aprendizajes y temas. Lo del 19 virtual es muy conveniente para el comandante, que es de alto riesgo por su edad avanzada y padecimientos crónicos desconocidos. Él va a seguir como ha estado en los últimos meses, guardando la cuarentena que le niega a los demás. Va a ser interesante ver cómo lo integran en la celebración virtual del 1941. Desde Chávez hasta Bukele, pasando por Donald Trump. Todos los autócratas de nuestro tiempo son expertos en redes sociales. Y el comandante Ortega sigue usando teléfono de disco. Es el mismo que dejó en su casa Jaime Morales cuando se fue al exilio en 1979. ¿Saben? Esto de cancelar el 19 de julio es una conspiración. Pero no de la derecha mediática y el imperialismo yanqui, sino de las más altas esferas del Carmen. Lo están haciendo para sabotear a la última mirada news. Porque ellos saben que cuando hacemos los recuentos de sus actos del 19 de julio, conseguimos más vistas que todos los contenidos que produce su cadena de medios mal habidos. El 19 de julio del 2019, más de 180.000 reproducciones. El 19 de julio del 2017, más de 500.000 reproducciones. Así que ahora pueden creer que nos han quitado la oportunidad de seguir burlándonos de ellos. Pero no pudieron. No pudieron, ni podrán. Porque además de criminales, son unos grandes ridículos. Para Muestra un Botón. La campana de la compañera Rosario se construye a toda velocidad para poder ser inaugurada el 17 de julio. Siguiendo la tradición que ella misma ha impuesto, dará la hora inventadas. Así como ella inventa los números del COVID, la ofensa del imperio y los logros de su desgobierno. Así que no ajusten sus relojes con la campana. Y por cierto, va a tocar el ángel a las 6 de la mañana. Así que si vivís en el barrio San Antonio y querés dormir hasta tarde, buena suerte con ese proyecto. El monumento tendrá labrada la leyenda siempre más allá. Como hermanos y hermanas, repicaré y tocaré las horas para mi patria Nicaragua. Demostrando que aún después de practicar todo este tiempo, la compañera Rosario no ha aprendido a escribir en español. ¡Ey! Que revise ese texto el presidente de la Real Academia de la Lengua. ¡Mua, mua, mua, mua! El último capricho de la vicepresidenta, que por cierto, no pasó por ningún debate en la alcaldía de Managua ni ningún concurso público. Se construye a escasos metros de donde estaba el Faro de la Paz de Doña Violeta, la Fuente Musical de Arnoldo Alemán y la Concha Acústica de Gerti Levites. Todas estas obras fueron destruidas sin ninguna ceremonia por el régimen. Y ciertamente, cuando caiga la dictadura, derribar los árboles de la vida estará en la agenda del gobierno de reconstrucción. Pero, ¿qué hacemos con este campanario que nadie pidió? Quizás deberíamos rebautizarlo como un memorial a las víctimas de la represión del 2018, o a las víctimas de la pandemia, o por qué no, a las víctimas de la guerra civil de los ochentas. Mártires no nos hacen falta. Es la paz la que está escasa, por mucho que le hagan una campana. ¿Saben? Quizás el comandante ha desaparecido por casi un mes para agarrar fuerza y ser él el que inaugure la campana. Yo sé que a nadie le preocupa que seamos el único país en el mundo donde el presidente puede desaparecer por más de un mes, porque realmente no necesitamos su presencia física. Todas las personas reclutadas para hablar en los medios oficialistas lo invocan tanto que es como que si nunca se hubiera ido. Por instrucciones del comandante Daniel. Comandante y la compañera. A nuestro comandante Daniel Ortega. Así que en realidad, el comandante no me hace falta. No necesito saber dónde está. Lo que sí quiero saber es dónde está Anasha Campbell. Desde hace varias semanas, Intura está mandando a estos perdedores a su conferencia semanal donde dan los anuncios clasificados del turismo. Si alguien me va a convencer de vacacionar en un hervidero de coronavirus, por lo menos que sea alguien de la realeza. Y Anasha lo es por partida doble. Primero, compitió en Miss Nicaragua en el año 2004. Y segundo, está casada con Baldrach Jansky, el vicecanciller. Así que también es realeza sandinista. Así que Anasha, manda prueba de vida. Quizás una participación virtual para el acto del 19. Siempre será 19. Michael Healy ha lanzado su candidatura para la presidencia del COSEP. Así que ya son dos candidatos con Mario Jandón para terminar con los 13 años de José Adán Aguerri. Felicidades, COSEP. Tenés más candidatos de relevo que los que el Frente Sandinista jamás ha tenido. Pero claro, el COSEP no es un partido, es una organización gremial. Así que si les molesta que tenga un presidente eterno, créanme, es peor que un país tenga un presidente eterno. Y que ni siquiera sale de su casa. Para finalizar, el momento favorito de todo periodista que tiene que escuchar los monólogos de la compañera Rosario con sus Procema improvisados y propaganda pura. Esos momentos cuando se queja de que ninguno de sus secretarios sabe escribir. Construcción de sistema de drenaje pluvial en Ocotal y mantenimiento aquí en Managua. Dice de laguna, pero no sé a qué laguna se refiere o si es un término que se usa para algo que tenga que ver con la vialidad. No sé, quisiera que me lo pusieran más claro. Pero mantenimiento de laguna, lo repito, como decimos, como Lora, no sé qué quiere decir. Es bueno que estas notas, es necesario que estas notas vengan bien explicaditas para poder transmitirle a nuestro pueblo la información precisa. Si quieren saber de qué laguna se trata, van a tener que escuchar todos los monólogos de la semana que viene que juntos suman unas tres horas y media de vida. Si ese 30% que todavía votaría por ellos tuviera que escucharlos, rapidito cambian de opinión. Porque en la Nicaragua de hoy es más importante que sepan que la alcaldía de Ocotal destaqueó un desagüe que saber cuánta gente ha muerto del COVID-19. Buenas noches.